La verdad que en el momento, nada, para mí había sido un gol más, un gol importante en ese momento. Simplemente poco antes de terminar, empecé a ver las comparaciones con el gol de Maradona y todo eso, pero sinceramente en el momento no me di cuenta de nada. La verdad que en el momento, nada, para mí había sido un gol de Maradona y todo eso, ¡Cacá! ¡Incredible! ¡Capolabolo! El balón le llega a Romario. ¡Se está mirando la portería! ¡Se va a atrever! ¡Romario! ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Ronaldiño! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Chuta Ronaldiño! ¡Chuta Guardiola! ¡Borre mía! ¡Como lanzó un palo desde ahí! Vede libero el compagno. ¡Toppi, atención! ¡Francesco! ¡Toppi! ¡Ho visto la luce! ¡Ho visto la luce! ¡La pone dentro del área! ¡Poyol! ¡No falla! ¡Quien pasa el encuentro! ¡Del Piero! ¡Tirati Del Piero! ¡Gonfia la luce! ¡Alex! ¡Del Piero! ¡La sua clase! ¡Eco el filtrante per Filippo Inzaghi! ¡E' tutto solo davanti alla porta! ¡Ecco el tiro! ¡Super! ¡Filippo Inzaghi! ¡Sempre a lui! ¡Fase in profundidad a Ciavi! ¡Fantástico! ¡Farón al fondo de la red! ¡Prova a scavacare avversario con una palla lunga! ¡Batistuta! ¡Gabriel! ¡Omar! ¡Batistuta! ¡Carnete! ¡Nevied! ¡Conclusión! ¡Nevied! ¡Grande gol dipone a Nevied! ¡La controlla Croé! ¡Levanta la vista! ¡Averviate! ¡Sciuta! ¡Croé! ¡Gol! ¡Por vivida! ¡Che volato! ¡La mette in mezzo! ¡La mette in mezzo! ¡E va a colpire di testa! ¡Ronaldinio Gaucio! ¡Tutta la sua classe! ¡Dentro all'aria! ¡Giuta! ¡Cribe! ¡Dico Nesto completa! ¡Su Patrick! ¡Un tegel energico! ¡Maldini! ¡Bell anticipo! ¡Vegolo sventato! ¡Pirlo! ¡Andrea! ¡Pirlo! ¡Es su al gol! ¡Dico! ¡Y se escapa! ¡Sciuta! ¡Dico! ¡Un golato magistral! ¡Gol! ¡Cerca l'uomo là davanti! ¡Prova la giocata in verticale! ¡Figo! ¡Tiro di Figo! ¡E guardate un po' che ha segnato! ¡La squadra conta su di lui! ¡E lui non delude! ¡Mai! ¡Prova a scalacare avversari con una palla lunga! ¡Samorano! ¡Tiro di Samorano! ¡E c'è già la prima rete! ¡Devono assolutamente sfruttare questa occasione da palla ferma! ¡E ora hanno le mani sul campionato! ¡Riballo! ¡Quí in dentro la vaselina! ¡Menudo vaselina! ¡Fantastico! ¡Palla preziosa! ¡Pen uno due! ¡Tenta la conclusione! ¡Roto! ¡Banco! ¡Fantastico! ¡Palla tra le linee! ¡Occasione per l'Alcan! ¡Ha solo il portiere davanti a sé! ¡E c'è il gol! ¡E guardate un po' che ha segnato! ¡La squadra conta su di lui! ¡E lui non delude! ¡E c'è un gol pallone! ¡Culli! ¡Culli! ¡Che classo! ¡Passaggio smarcante! ¡E ora deve segnare! ¡Prova la conclusione! ¡E le gol! ¡Che giocata! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.